¿Qué es la posibilidad de la presidencia de la presidencia? La verdad lo tomo con una gran responsabilidad y lo que implica la Cámara de Diputados, la legislatura de la provincia de Entre Ríos para que somos la caja de resonancia de los enterrianos o buscamos algo. Se llevó a votación y bueno, llegamos a... no ha cambiado en lo que veníamos en estos 60 días de sesiones extraordinarias. Así que bueno, creo que ahora arranca más que nada también otra dinámica en la Cámara a partir de hoy y de mañana con respecto a lo que el señor Gobernador nos va a comentar de algunas cuestiones en particular, pero arranca el trabajo fuerte de comisiones.